Le habrían dado el premio Nobel a LUC, porque él demostró por primera vez la plasticidad del sistema nervioso. Los científicos, como mencioné anteriormente, de Montemar, son una fuente de inspiración vital para todos los investigadores actuales, y yo creo futuro, que nos dedicamos a estudiar a los canales guionicos. Donde venían los mejores científicos del mundo que estaban interesados en entender la conducción nerviosa. Los resultados de esa escuela están en los libros, en los libros de fisiología. Nuestro sistema nervioso se caracteriza por ser altamente complejo y organizado, además de una fuente de grandes misterios hasta el día de hoy. La forma en que funcionan las conexiones nerviosas, y el cómo se transmiten las señales a lo largo de nuestras neuronas, han sido objeto de estudio durante muchos años, y uno de los epicentros de los mayores descubrimientos en esta área se encuentra en Chile, desde mediados del siglo anterior. Sin embargo, el comienzo de esta historia tiene un nombre, uno de los más influyentes en la historia de la ciencia chilena. Creo que Joaquín Luco, fuera de ser el padre de la ciencia, sin lugar a duda, yo creo que marcó un estilo de hacer ciencia en este país, en el cual la imaginación, la intuición, la belleza de la ciencia están sobre la lógica o la razón. Bueno, el profesor Luco, el padre de la neurofisiología latinoamericana, reconocido por todo el mundo, fue un investigador que inició los estudios de neurofisiología en nuestro país, y como tal, está involucrado en muchas líneas de investigación. La barata se limpia las antenas con el primer parte de pata, y Luco lo que hizo es que le cortó el primer parte de pata, y la barata aprende a limpiarse las antenas que son indispensables para ubicarse en el mundo químico en que viven, se aprendió a limpiar las antenas con la segunda parte de pata. Esa es la parte conductual. Y él le explicó, porque, no verdad, había una conexión en el sistema nervioso que le hacía que la barata se limpiara con el primer parte de pata, y cuando le cortó el primer parte de pata, la barata tiene otra conexión que la activa. Y en ese sentido es lo que llama uno plasticidad del sistema nervioso. Y eso después lo hizo un señor candel, con un bicho, que es bastante feo, que es la plicia, un molusco, y se ganó el primer novio. Exactamente el mismo experimento. Joaquín Luco, el quinto galardonado con el Premio Nacional de Ciencias en nuestra historia, además de sus aportes en la neurociencia, participó en la creación de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, conocida como CONICI, y también fue uno de los fundadores de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Bueno, Joaquín Luco fue muy importante porque fue uno de los primeros investigadores que se formó con investigadores extranjeros en Chile y él ayudó a generar una multitud de investigadores en distintas áreas, pero de alguna manera era el centro de cohesión y las reuniones entre los científicos chilenos se hacían en la Casa de Luco. De ahí vino la idea, ya en la década del 60, en el gobierno del presidente Frey, de echar a andar lo que se llamó CONICIT, la Comisión Científica y Tecnológica de Chile. Habiendo sentado las bases del estudio de la neurociencia en Chile, bastaron unos años para que se incubara uno de los epicentros mundiales en el estudio del funcionamiento de las conexiones nerviosas. Todo comenzaría con los primeros estudios, de quien obtendría también el Premio Nacional de Ciencias Naturales en el año 2000. En el cuarto año de la carrera de Bioquímica, conocí al profesor Mario Luxoro, quien impartía la asignatura de Biofísica. Y a mí me fascinó la biofísica. Esto de usar métodos físicos para estudiar los sistemas biológicos me pareció muy atractivo, me fue muy bien en el curso y como consecuencia de ello, Mario Luxoro me invitó a trabajar en Montemar. Eduardo Rojas, con Ilani Atwater, con Michi Canessa, con Fernando Varga, con Mario Luxoro, comenzaron a trabajar primero en la célula, en el axón de gibia y resulta que les prestaban laboratorio al frente, en Montemar, se llama Biología Marina, de la Universidad de Valparaíso en aquel entonces. Mario Luxoro abrió la puerta de su laboratorio a muchos científicos chilenos y extranjeros y tuvo la visión de convencer a la Universidad de Chile de que compraran una casa en Montemar, justamente al frente de la Estación de Biología Marina clásica, y ahí se generó el laboratorio de la Facultad de Ciencias de Montemar. Montemar es un hito porque lo que se estaba estudiando, qué elementos moleculares estaban involucrados en la conducción nerviosa. Con Eduardo Rojas publicaron un paper cortito en la revista Nature, el año 63 o 64, no me acuerdo bien, en que describen por primera vez que para conducir el impulso nervioso se requieren proteínas en la membrana de los axones gigantes. Esa fue la primera demostración de la importancia de las proteínas que luego se descubrió que son los canales iónicos, que son proteínas de membrana que median la generación y la propagación del impulso nervioso. Son proteínas muy particulares que tienen la propiedad de tener un poro, por eso se llama canales, un orificio por el cual pueden pasar los iones cuando en determinados momentos, cuando estas proteínas se activan. Podríamos asimilarlo a ser una puerta o una ventana en una casa, digamos. Las paredes son la membrana y son elementos que dejan pasar cosas. En el caso de las células, lo que pasa son iones. Cada estímulo que nos llega internamente o externamente tiene como blanco un canal de iones. Nosotros vemos los pájaros y la luz que llega activa algún canal de iones. Son los que transforman cualquier estímulo que venga, ya sea luz, temperatura, presión. Esos estímulos los transforman en una respuesta eléctrica. En Montemar se hicieron un trabajo muy importante y uno de ellos fue justamente el trabajo que hizo Mario Luxoro con Eduardo Rojas, que fue su primer discípulo, donde ellos mostraron que iones que pasan por la membrana pasan por estas proteínas, que son los canales iónicos. Ese fue un trabajo fundamental de la biofísica. El axón de jibia, una célula nerviosa que por su gran tamaño facilitó mucho el estudio de la transmisión nerviosa, fue un emblema de la investigación que se realizó en el laboratorio de Montemar. Muchos investigadores de Montemar que fueron del más alto nivel, de varios países de Europa, de Estados Unidos, porque resulta que la jibia chilena era muchísimo más grande que la jibia que existe en el hemisfero norte. Entonces la jibia, como no tenían sus nervios aislados, sus axones aislados, tenían axones de un diámetro muy grande, o sea, uno podía aislar la prolongación de una neurona que tenía un largo de 8 o 10 centímetros y un diámetro que parecía un fideo caballo de ángel. Imagínense lo que es trabajar con una preparación que uno puede aislarla y que puede hacer todo tipo de manipulaciones, pincharla, medir corrientes, medir potenciales, y que solamente la prolongación de una célula, de una neurona. Por eso que la jibia chilena era tan buscada y requerida por científicos de todo el mundo. Mario Luxoro, padre de la biofísica chilena, no solo se esmeró en la creación del Laboratorio de Fisiología Celular de Montemar, sino que además generó con ello toda una generación de científicas y científicos que ampliaron más allá los conocimientos de la neurociencia. Es el jefe de la tribu, el padre de la biofísica chilena, ¿cierto? Pone en contacto toda esta gente. La verdad es que Eduardo yo lo rescaté, él era estudiante de medicina. Me dijo que dejara la medicina y me dedicara a la ciencia, y que la medicina no era una ciencia, es una técnica. Y le gustó tanto la ciencia, y te hizo dedicarse a la sociología, y le dijo, si realmente querés ser fisiólogo, tienes que dejar tu estudio de medicina. Y en lugar de eso, ponerte a estudiar matemática, física, y otras cosas que te van a servir más. Y es lo que hizo Eduardo. Y por lo tanto, era un ambiente extraordinariamente estimulante para jóvenes que estábamos haciendo nuestros doctorados. Eran Francisco Besanilla, o Pancho Besanilla, como se lo conoce, que es famosísimo y que trabaja en Estados Unidos. Ramón Latorre, que es premio nacional de ciencias, integrante de la Academia de Ciencias de Estados Unidos. Y yo, la única mujer que nos recibimos de doctores en el año 1969. Montemar era un lugar espectacular porque uno vivía en el laboratorio y había un problema que resolver. Entonces uno tenía que construir algunos de los sistemas con que iba a los sistemas físicos, las camaritas de registro para poner las células, parte de los circuitos de registro también lo hacíamos nosotros. Y fue el lugar donde aprendimos cómo llevar un poco un laboratorio. Cada uno desarrollaba todo su equipo. Entonces era una época en que uno no pudiera comprar el equipo a una empresa o a alguna fábrica que lo estuviera haciendo. Cuando recién llegué, me invitaron a pescar una jibia. Salimos a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, porque esa era la hora que había que ir a cazar la jibia, totalmente oscuro. Y estuvimos toda la noche tratando de pescar una y fue imposible. Así que la experiencia fue bonita, pero no se pescó jibia. Los jibias gigantes con que se trabajó en Montemar, tradicionalmente se fueron de Chile, emigraron por algún motivo que nadie conoce y de repente se van. Por eso se comenzó a trabajar en el Picoroco, que fue la alternativa. Es una célula grande, puede tener 8 o 10 centímetros de largo y fácil, 3 o 4 milímetros de diámetro, de manera que era permitido hacer los experimentos que se habían hecho en la acción de jibia, que también es una célula, digamos, una acción grande, no tanto como esta fibra. Los trabajos que realicé allá, junto con Cecilia Bergar, fue en el músculo del Picoroco, que son músculos muy grandes, y en esa época era fundamental tener células, donde yo quería estudiar fenómenos eléctricos de gran tamaño, porque la metodología que había estaba limitada al uso de acerolas grandes. Una vez que las nuevas generaciones fueron emigrando de Montemar, los conocimientos adquiridos se fueron propagando más allá de nuestras fronteras, enriqueciéndose con los últimos avances del área para la época. Desde el tiempo en Montemar, empecé a trabajar sobre qué pasa con los cambios de calcio dentro de las células. Y para entender bien esto, porque cuando hablamos de calcio todo el mundo piensa en el calcio, en la dieta, en los huesos, el calcio estructural, uno tiene también que pensar que todas las células de nuestro organismo tienen en su interior una concentración de calcio, de ion calcio, que es aproximadamente entre 15.000 a 20.000 veces menor que la concentración de calcio de la sangre y del medio externo que rodea a nuestras células. Que cuando reciben un impulso de distintas naturalezas, aumentan la concentración de calcio un poquitito. Y ese aumento de calcio es súper importante para prácticamente todas las funciones de nuestro organismo. El aumento de calcio en nuestro corazón es el que permite cada latido del corazón. Entonces, ustedes imagínense, 60, 70 veces por minuto está entrando un poquito de calcio y genera la contracción. El calcio después vuelve al reposo, vuelve a entrar y cada vez que entra y se produce este aumento muy restringido de calcio en el interior, eso permite la contracción de los sistemas, digamos que, de los filamentos contractiles del corazón. Y, en las neuronas, los aumentos de calcio son absolutamente esenciales para que las neuronas se comuniquen entre ellas, para que hagan el proceso que se conoce como sinapsis. Bueno, mientras estaba allí, yo postulé a un postgrado en Harvard y hice la parte de los cursos y en algún momento había que hacer una unidad de investigación. A comienzo de los 79, precisamente con Cecilia Vergara, que era una estudiante de doctorado mía en esa época, y encontramos un canal de iones. Y era un canal de iones que cuando el potencial cambiaba se abría o cuando unía calcio se abría. Estaba haciendo lo que se llamaba en esa época canales de botella, que son proteínas que hacían canales en membranas artificiales. Entonces le dije a Ramón, Ramoncito, ¿por qué no probamos esa preparación que yo sé hacer de músculo? Ya, pues me dijo el Ramón, anda vos a Brandeis, donde había otro colega y con otros estudiantes chilenos, que ellos estaban haciendo estudios de canales de membranas de retículo, de músculo. Bueno, para mí fue realmente apropiarme de un problema en términos personales. Ya por ahí, por los mediados de los 90, ya entendíamos que este canal está tremendamente involucrado en la mantención del tono arterial de los músculos lisos, es decir, de la presión arterial. Con la implicancia que si te fallaba este canal, probablemente iba a tener una presión arterial elevada. y un problema circulatorio. Y lo que encontramos, que los estrógenos se unen a esta proteína accesoria y hace que el canal se active más. Y si este canal se activa más, va a mantener más tranquilos los músculos, más en reposo, el tono muscular va a ser mejor, por ponerlo así de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes ven la estadística, las mujeres están protegidas de problemas circulatorios hasta la menopausia. Y si ustedes ven la estadística, los hombres mueren mucho más de problemas circulatorios que las mujeres en el periodo de los 30 a los 50 años. Y después vamos a desequilibrar. Con la mayoría de sus investigadoras e investigadores fuera de Chile, Montemar y el grupo de Mario Luxoro continuó trabajando para ampliar aún más los conocimientos ya obtenidos. Yo creo que la mayor importancia de Mario ocurre después del golpe militar. En el laboratorio de Montemar, toda la gente se fue, se fue Guayo, se tuvo que ir porque habían allanado su casa y entonces tenía que irse, no se iba a quedar ahí. Y entonces Mario Luxoro se hizo cargo al laboratorio. Y en ese tiempo yo todavía no había terminado mi tesis, así que todavía estaba ahí. Y Mario Luxoro, yo diría que en ese minuto, él se dedicó a salvar la ciencia en Chile. Y él entonces hizo todo lo que pudo en la facultad de ciencia por abrirse paso, por impulsar la ciencia, por conseguirse dinero para la ciencia, por impulsar la facultad de ciencia. Yo creo que es el único científico que se quedó al pie de la vaca, como se dice acá. Trabajé bastante, después trabajé con Mario Luxoro, seguí en la misma línea, siempre trabajando a la contracción muscular, el mecanismo de cómo ocurre la contracción. Y finalmente comenzaron a desaparecer los megalanus, o sea, ya no era tan fácil conseguirse estas cosas tan grandes. Llegando casi al final del siglo, los herederos de Montemar ya son personas destacadas dentro del mundo de las ciencias y continúan llevando su legado con nuevos frutos en un contexto tecnológico más avanzado que el de los mejores tiempos del histórico laboratorio. Todo lo que se estudia respecto a canales iónicos, todo lo que se sabe de canales de potasio, los miles de canales de potasio diferentes que hay, canales de sodio, canales de calcio y otros canales, y no solamente eso, hay libros sobre patología de canales, hay montones de enfermedades, que es el canal que no está funcionando, la fibrosis quística es una de ellas, se habla mucho en televisión, este es un canal que no está funcionando, etcétera, etcétera. Así que todo lo que se abrió con esto es increíble, todo el entendimiento de cómo funciona, y no solamente porque uno cuando entiende la naturaleza la puede dominar, y dominar la naturaleza no solo sacar energía de alguna cosa, sino que también resolver el problema de una enfermedad. Personas como investigadores como el profesor Ramón Latorre, la profesora Cecilia Algo, Cecilia Vergara, solo por nombrar algunos, Francisco Bezanilla, obviamente sientan bases tremendamente importantes, guiados por el profesor Mario Luxoro, en lo que es precisamente el funcionamiento de estas fantásticas máquinas proteicas que son los canales iónicos, que son transversales para todo, no solamente para la neurociencia, sino también distintos procesos biológicos. La Escuela de Biofísica Chilena ha generado notables científicos, algunos de ellos trabajando en Chile, otros se quedaron en Estados Unidos, pero hemos hecho entre todos contribuciones muy importantes a la ciencia en el mundo. El coraje, dedicación, amor que tuvieron los padres que estuvieron allí, que generaron ese laboratorio, realmente marcó a muchas generaciones. Son una fuente de inspiración vital para todos los investigadores actuales y yo creo futuros que nos dedicamos a estudiar a los canales iónicos. Bueno, en nuestro núcleo, como dije, nos dedicamos a estudiar procesos de regulación relativos a canales iónicos y eventualmente la idea es emplear esta información para generar nuevos potenciales blancos, terapéuticos y básicamente farmacológicos que nos permitan en el fondo mejorar procesos fisiológicos o en el fondo atacar procesos fisiopatológicos donde estos canales estén desregulados. Hoy en día queda el recuerdo y el legado de una escuela que forjó las bases para el entendimiento de la transmisión nerviosa, pero también de una forma particular de hacer ciencia, trabajando en comunidad. Yo creo que el nivel de la neurociencia en Chile es muy bueno. Hay muy buena gente y que tienen muy bonitos proyectos. Muchos de los proyectos que se presentan son muy buenos, pero no hay suficiente financiamiento. Con la pandemia hemos demostrado lo importante que es tener científicos en Chile. Sin embargo, a mí me parece absolutamente inaceptable que el Estado chileno solo aporte un 0,2% del PIB a financiar ciencia, tecnología e innovación. Bueno, Montemar estuvo cerrado bastante tiempo y Pancho Besanilla con Miguel Holgren empezaron a venir en la época de jibias por varios años. Entonces ellos traían su equipo, ahora los equipos son más chiquititos, portátiles. Y estuvieron haciendo experimentos con algunos estudiantes de la facultad, Juan Pablo Castillo. Y finalmente hubo una cantidad de problemas económicos. Hicimos una reunión de los rectores de la Universidad de Chile, de la Universidad de Valparaíso y estaban muy dispuestos a apoyar la idea de crear algo ahí. El problema es que no se pudo. Y ojalá pudiéramos finalmente recuperar la casa y desarrollar el proyecto de hacer un museo junto con espacio de laboratorio. Lo que nos forzó a nosotros, cuando digo nosotros somos Pancho Besanilla, Miguel Holgren y yo, que nos fuéramos a la Facultad de Ciencias del Mar y tenemos un laboratorio ahí. O sea, que es la continuación del laboratorio y es el laboratorio que se va a llamar el Laboratorio que se va a llamar el Últor. ¿Nos vemos en el caso? Aquí estamos en el caso de la Facultad de Ciencias del Mar y tenemos un laboratorio Ahora, vamos a llamar el profesor. Gracias por ver el video